Muy bien, muchas gracias, presidente, señorías. Buenas tardes. En primer lugar, quiero decir que esta comparecencia se produce a petición nuestra, porque creemos que el Parlamento tiene que conocer, aunque ya le ha sido remitido por el Gobierno, la estrategia. Siento, además, unas disculpas. Les voy a presentar mis disculpas. Me hubiera gustado traer un documento como este. Esta es una versión antigua. Está modificada y no ha salido todavía de la imprenta, pero les prometo que se le enviará a cada uno de ustedes un ejemplar. Sin más, voy a empezar la presentación. Voy a empezar enumerando cuáles han sido las medidas que hemos tomado en el proceso de elaboración. El proceso de colaboración ha sido un proceso complejo, como siempre, que iniciamos en el 2018 y que ha terminado muy recientemente, a principios del mes de septiembre. Para ello, hemos usado dentro de este proceso lo que se llama un modelo de cuádruple hélice. En definitiva, quiere decir que nos apoyamos en cuatro pilares diferentes. Uno son los agentes de IMAD-DEMASI, obviamente. Otro, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. El tercer pilar son las empresas y, el último, la sociedad civil. Ahí pueden ver solamente las reuniones generales que hemos tenido y el número de ocasiones en las que hemos solicitado contribuciones tanto a las comunidades autónomas, ministerios, así como en la tercera columna que señalo aquí, el número de contribuciones recibidas por autonomía por ministerio. Como ven, han sido muchos ámbitos de coordinación y ha sido un proceso difícil. Quiero agradecer a todo el equipo del ministerio que haya hecho posible todas estas reuniones, tanto con las comunidades autónomas, con los ministerios, como en especial con la Dirección General de Fondos Europeos. En el proceso de elaboración, y por citarle no solo los organismos anteriores, sino citarle todavía con más detalle, han intervenido también los principales agentes que pertenecen al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, y a su gobernanza. Entre ellos, tengo que citar al Consejo de Política Ciencia, Tecnología e Innovación, que es el consejo en el cual se basan los ministerios y las comunidades autónomas para la realización de las estrategias en relación de los planes estatales, al Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es el consejo que está en la Ley de la Ciencia y asesor al Gobierno en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, a los distintos OPIS, a la Agencia Estatal de Investigación, al CEDETI, que es nuestra Agencia Estatal de Financiación de la Innovación, al Instituto Carlos III, no solo como OPIS, sino también como agencia financiadora de todo lo que se trata en temas de salud, a la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, a la CRE, que es el consejo rector de las universidades españolas, a la COSCE, a SOMA y eso por la parte más de ciencia y de agentes. Luego también centros tecnológicos, asociaciones empresariales, plataformas tecnológicas, parques científicos y tecnológicos, la parte más de innovación, la parte más empresarial, tanto también en la parte del foro de empresas innovadoras, sindicatos, la COE y además la FEDID, que es la Federación de Centros Tecnológicos, COTEC, ASEBIO, Airbus, Plataforma de Aerospasión, FEIQ, etcétera, etcétera. No le voy a aburrir con todas las siglas. Como ven, hemos intentado tener un amplio consenso para la aprobación de la estrategia. Es el Ministerio, siguiendo el articulado de la Ley de la Ciencia de la 14 de 2011, el que tiene que elaborar esta estrategia en colaboración, como dije antes, con el Consejo de Política Científica, Tecnología e Innovación. Y la hemos sometido a muchos informes, muchas reuniones, como he visto antes, pero los informes finales correspondientes han sido el Consejo de Política Científica, el 7 de julio, el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, el 13 de julio y, finalmente, la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos, el 30 de julio. A partir de ahí lo elevamos al Consejo de Ministros, que lo aprobó el 8 de septiembre y fue remitida entonces a las Cortes Generales, tal y como marca la Ley de la Ciencia. Bueno, este ha sido el proceso, pero ¿qué es la estrategia española? Pues no es ni más ni menos que un marco de referencia en un periodo de siete años, 2021-2027, para poder alcanzar objetivos generales nacionales que se compartan por la totalidad de las administraciones públicas con competencias en materia de fomento de la IMAX de Masí, es decir, ministerios, comunidades autónomas, Unión Europea, contamos con ello, y organismos internacionales. En definitiva, lo que consiste es un instrumento para fortalecer y enriquecer el sistema español de ciencia, tecnología e innovación. Es la percha a partir de la cual las comunidades autónomas y la Administración General del Estado tienen que colgar sus planes sectoriales. Por ese motivo, debemos considerarla también como un elemento de coordinación de la Administración. Tiene en cuenta, obviamente, los fondos europeos aprobados o que están en curso y los reglamentos para los que rigen los mismos, y así aprovechar las sinergias que existen entre los distintos programas europeos, el que empezará en el 2021-2027, con la misma duración, Horizonte Europa, el Digital Europe Program y los fondos FEDER, los fondos sociales europeos y el European Recovery Instrument. En definitiva, con esta estrategia lo que se trata es poder no las alinear con los fondos europeos de desarrollo regional, cumplir las condiciones que habilitan los fondos FEDER y dar cobertura, como he dicho antes, a los planes estatales y a los distintos planes regionales de investigación. Y también ya he repetido que se ha conseguido el máximo consenso e integración con políticas y prioridades sectoriales y su planificación de IMAXI. En un contexto internacional, pues nos alineamos con la Agenda 2030 y con los objetivos de desarrollo sostenible, que están especificados tanto en el Acuerdo de París y en la Agenda de Acción de Addis Abeba, y también con la orientación política de la Unión Europea, en lo que se refiere a tres estrategias fundamentales, Pacto Verde, Estrategia Futuro Digital y un nuevo modelo para la industria. En definitiva, nos alineamos con la Agenda 2030, nos alineamos con Horizonte Europa y, por supuesto, con el Plano Europeo de Recuperación, bien conocido como Next Generation EU. Como he dicho, también es una compilación de todas las estrategias que están haciendo otros ministerios sectoriales. En este caso, la primera es del propio Ministerio de Ciencia e Innovación, que es la Estrategia Española de IMAXI en Inteligencia Artificial. Y aquí les relato, no les voy a nominar todas, las otras 14 estrategias o planes que están ya aprobados y en funcionamiento. No cito todos los que están en vías de aprobación, que son otra decena de ellas. ¿Cómo lo elaboramos? Lo primero que tenemos que hacer para hacer una estrategia es hacer un diagnóstico de cómo está el sistema. Y esto se refleja en el anexo 1, es un anexo muy prolífico, con mucha información en la estrategia y que analiza la situación económica y financiera y de recursos humanos, cuáles son los centros de infraestructuras y el sector de las empresas, cuáles han sido las ayudas en IMAXI nacionales, sectoriales y regionales, cómo se alcanza la internacionalización o en qué nivel estamos, cuáles son los resultados más, digamos, fundamentales de la IMAXI y cuáles, también eso es importante, cuál es la percepción social de la ciencia. En ese sentido, hemos incorporado las recomendaciones y el análisis que se hace en el ámbito internacional y consideramos todas las recomendaciones del Consejo sobre el programa de estabilidad, tanto en el semestre europeo 2019 como en el 2020. Hemos usado los indicadores de la OCDE, de ciencia, tecnología e industria y también de la transformación digital y hemos usado también el European Innovation Scoreboard de este mismo año. En ese sentido, les recuerdo una de las recomendaciones reiteradas del semestre europeo, que es centrar la inversión en el fomento de la investigación y la innovación. Esta es una recomendación general para el país. En el gráfico de la izquierda tienen ustedes cuál es el gasto en IMAXI respecto al PIB, tanto por ciento. Esto es una fuente de los TAT. Aquí vemos que esta columna naranja es la media de los 28 países que constituyen la Unión Europea y España está muy por debajo, muy lejos incluso de la media, mucho más lejos de los países adelantados, incluso por debajo de Portugal con tan solo el 1,24%. Si hacemos una comparación de la evolución del gasto de IMAXI con respecto al PIB, pues vemos que esta es la parte de la media de la Unión Europea, esta es la parte española en color más naranja fuerte. Vemos que parecía que teníamos una convergencia hasta el año 2010, hasta el año 2010 se estabiliza y a partir de 2011 disminuye hasta 2016, donde tiene un pequeño rebote. No puedo hacer más aquí porque, como bien saben sus señorías, tenemos presupuestos prorrogados desde el 2018, por lo tanto, aquí sería una barra horizontal en principio. Fíjense en la diferencia que ha ido creciendo entre la media de la Unión Europea y la inversión que tiene nuestro país en IMAXI. Sin embargo, yo creo que tenemos un buen sistema, tanto en la parte de investigación como en la parte de innovación. De todas maneras, ese buen sistema se debe a la categoría de nuestros científicos, porque si vemos este gráfico, pues vemos que España ha experimentado una de las mayores reducciones en financiación y eso, obviamente, también hace menos atractivo el país para el talento en investigación. Y así, en esta gráfica que está hecha por la OCDE, aquí tenemos a España, en el periodo entre 2011 y 2016, España ha perdido 5.000 investigadores. Es decir, habrá alguien que habrá entrado, pero la pérdida neta han sido 5.000 investigadores que han salido fuera de nuestro país. En el caso de la innovación, hemos mejorado. Este es el scoreboard en el año 2018. Antes estábamos en el puesto 18, hemos subido al puesto 14, pero España sigue siendo, dentro de este índice de innovación, con un país que se denomina moderadamente innovador. Todos los países de color amarillo son moderadamente innovadores, estos son buenos innovadores, estos son las potencias en innovación en Europa. Como les decía, yo creo que tenemos, a pesar de todo, pues traemos un sistema compuesto, muy robusto, por agentes públicos y privados que son muy competitivos a nivel europeo. Y les pongo dos ejemplos. Uno es la parte de nuevo científica. Este es un gráfico que representa no solo el número de publicaciones, sino el porcentaje del 10% de las publicaciones más citadas en el mundo. Es decir, aquellas que han tenido mayor impacto tanto en la comunidad científica como en la comunidad innovadora. Y aquí tenemos esta, es la contribución de la Europa de los 28 a este tanto por ciento, que contribuye con un 34, 35 por ciento, un poquito menos. Y vemos que España contribuye en ese ámbito con el 2,5 por ciento, situándonos en el país número 11 desde el año 2005. Y en el caso también competitivo, no solo la parte científica, sino la parte de innovación. Tienen una gráfica de la Dirección General de Investigación de la Comisión Europea. Los datos son de septiembre de este año. Y ahí tienen el papel de España, que ocupa la cuarta posición en retornos económicos, con una cantidad de más de 5.200 millones de euros retornados en el programa que va a acabar este año, H-2020. Bueno, como les citaba al principio, tenemos varios principios que seguir en la estrategia. Uno es fundamental, que es la coordinación de las políticas de IMAX de Masí y de la Administración General del Estado, junto con las comunidades autónomas, y también con las políticas sectoriales del Estado y de la Unión Europea. Para ello es necesario y es un principio que tenemos que seguir en la estrategia, en la colaboración y mayor agilidad en la Administración. Hemos tenido en cuenta también como una línea principal la perspectiva de género y, finalmente, la responsabilidad social y económica de la IMAX de Masí. La estrategia la hemos agrupado en cuatro grandes bloques, que son los objetivos de la estrategia. Estos son afrontar las prioridades de nuestro entorno, fomentar la IMAX de Masí y su transferencia, tercero es desarrollar, atraer y retener talento, y, por último, catalizar la innovación y el liderazgo empresarial. Estas líneas, estos bloques, se han dividido en siete objetivos diferentes. No se los voy a enumerar, pero los tienen escritos y los verán en el documento de la estrategia. Y estos siete objetivos, para conseguirlos, intentamos hacer unos ejes de actuación que sean capaces de lograr estos objetivos. Y eso, obviamente, requiere medidas complementarias y transversales que están articuladas por un eje de actuación. El primer bloque es fortalecimiento institucional. Obviamente, tienen unos ejes que son presupuestarios, instrumental, coordinación y gobernanza. Segundo eje es agentes, investigadores e innovadores. Es decir, tenemos que incentivar las capacidades, cuál es el itinerario, cómo podemos recuperar y retener el talento. Hay una promoción de todo lo que se llama la IMAX de Masí. Y un conjunto de oportunidades y relaciones entre los agentes, el tercero. Y, finalmente, el cuarto, que es ciencia e innovación en la sociedad. Esta gráfica no les dice mucho, pero sí les digo que aquí hemos puesto cuáles son los objetivos, los cuatro bloques de objetivos y aquí los ejes y cómo interfieren los ejes con los objetivos. En un calor azul más intenso significa que ese eje tiene más importancia en el objetivo correspondiente de la parte de la parte de las tisas de esta gráfica. En fin, en realidad lo que estamos haciendo es fijar las prioridades estratégicas nacionales. En este caso, como decía anteriormente, nos hemos alineado no solo con el programa europeo a través del Pilar II, como son los cinco clústeres que están definidos, sino con el propio programa futuro de la Unión Europea, Horizonte Europa y con los objetivos de desarrollo sostenible. Estas son las agencias que en un momento determinado de la comisión van a hacer posible la adjudicación de proyectos y infraestructuras en el centro de Europa y estas son las tres agencias en las que nosotros nos basamos en el Ministerio. Dos, una agencia estatal de investigación, de financiación de la investigación de manera genérica, una para la innovación especial del CDT y otra para la sanidad y salud, que es el Instituto de Salud Carlos III. Y estas son las seis prioridades estratégicas que están fijadas, que son salud, la primera, segunda, cultura, creatividad y sociedad inclusiva, tercera, seguridad civil para la sociedad, cuarta, mundo digital, industria y espacio, quinta, clima y energía y movilidad, sexta, alimentación, bioeconomía, recursos naturales y medio ambiente. Si quieren más detalles, obviamente cada uno de estos se hemos desarrollado en algunos ejes más específicos. En el caso de salud ya hemos iniciado en medicina de precisión y enfermedades infecciosas. Evidentemente no podemos perder de vista vosotras, como son nuevas técnicas diagnósticas y especialmente para España tiene importancia todo lo que se refiere a envejecimiento y a enfermedades degenerativas y toda la investigación en cáncer. En cultura, creatividad y sociedad inclusiva también se divide en humanidades y ciencias sociales, y por lo tanto tenemos ahí tres ejes de actuación importantes, más que importantes, prioritarios, y también para la seguridad, para la sociedad. Y en el caso de los otros tres, pues igual tenemos inteligencia artificial robótica, fotónica, electrónica, internet de la próxima generación y materiales avanzados y nuevas técnicas de fabricación, entre otros. En el caso del clima, energía y movilidad, obviamente el cambio climático y descarbonización, movilidad sostenible y ciudades y ecosistemas sostenibles. Y por último, en el ámbito de la alimentación, bioeconomía, recursos naturales y medioambiente, pues hemos dividido en tres prioridades, que es una exploración, análisis y prospección de la biodiversidad. El segundo es cadena alimentaria inteligente y sostenible. Y por último, agua y océanos tan importante en nuestro país. ¿Novedades con respecto a otras estrategias anteriores? Pues hay algunas, no las voy a citar todas, pero obviamente por el hecho de haber sufrido desde los primeros de este año la pandemia, pues hemos visto la necesidad y hemos reconstruido, y ahora les explicaré cómo, toda la estrategia para tener en cuenta un reforzamiento del área de salud importante. Tenemos que hacer frente a la falta de una carrera científica estable y con un itinerario científico bien sabido, y eso es lo que queremos hacer y pretendemos dentro de la estrategia que se haga, que es un nuevo itinerario. Evidentemente eso significa un aumento de recursos humanos, no tendría sentido tener un pilar muy importante de recursos humanos si no tenemos también un pilar importante de infraestructuras y equipamiento, de tal manera que esos recursos humanos puedan usarlas. Tenemos que alinearnos con Horizonte Europa, como he dicho antes, y dentro de eso, entre lo público y lo privado, lo importante son lo que se llaman asociaciones. Bueno, hay una traducción que no me gusta mucho, que son los partenariados, bueno, el partnership, pero bueno, yo prefiero usar la palabra asociación. Obviamente tenemos que incentivar el liderazgo y la internacionalización. Tenemos misiones de ciencia e innovación nacionales, diferentes de las misiones, en este caso, de Horizonte Europa. Tenemos una nueva idea del ecosistema de innovación. Haremos planes complementarios de común acuerdo con las comunidades autónomas para interaccionar el plan estatal con los planes regionales. Tendremos proyectos tractores y, en efecto, yo creo que mejoramos la gobernanza de la propia estrategia, como les explicaría al final. La ejecución se hace en dos fases, una primera fase del 21 al 21 y 22, es una fase de choque, es una fase en la que hemos hecho mucho más énfasis en el área de la salud y en la reconstrucción del país, reportando los recursos humanos, la infraestructura y, obviamente, la actividad innovadora. A partir de esa fase, 22-23, constituiríamos la segunda fase hasta el final de la estrategia del 27, en la que intentaríamos consolidar o debemos hacer compatible esa fase de choque con una consolidación de la IMAX de Masí como herramienta fundamental de una economía que tiene que estar basada, desde nuestro punto de vista, en el conocimiento. El marco temporal es fácil, parece muy complicado esto, pero simplemente tenemos el diseño, empezamos la estrategia, la tenemos durante dos años, la revisamos y, mientras aquí se realizan los planes estatales y regionales, se incorporan de unos a otros y, cuando se revisa, se empieza la segunda fase, que finalmente tendrá una evaluación en el 2027, que servirá a los que tengan que hacer la siguiente estrategia, 2028-2034. Bueno, pues todo esto, ¿en qué esperamos? Resultados hay muchos, le he citado aquí, le voy a citar solamente seis, estos son los cuatro bloques antes de objetivos y esta es la llave que nos va a permitir, en este símil, alcanzar esos resultados. En principio, no estaba previsto cuando iniciamos esta estrategia, pero, obviamente, esta estrategia tiene que contribuir a la salida de la crisis global sufrida por la COVID-19. Tenemos que generar empleo de calidad, tenemos que generar nuevo conocimiento y, sobre todo, que no se quede en los laboratorios, sino que sea aplicable, que llegue al mundo empresarial, que llegue a productos y, por lo tanto, que llegue a la sociedad. Tenemos que incrementar, en este sentido, la competitividad en los sectores, tanto públicos como en los privados. Todo esto no se puede hacer si tenemos el mismo marco normativo, que es bastante lento y poco flexible, sino que tenemos que hacer un nuevo marco normativo, intentar flexibilizar el sistema y tenemos que intentar también un esfuerzo presupuestario que nos sitúe la inversión en IMATD en España respecto a la PIB en la media, al menos en la media europea. Como recuerdo la gráfica anterior, donde la gruna de media europea estaba muy separada de España y España muy separada de los países más avanzados. Y son más avanzados porque invierten más en IMATD en España. Y, finalmente, la mejora del impacto social de la investigación y la innovación. En definitiva, tenemos aprobada una estrategia que está en consonancia con lo que se llama la Estrategia de Especialización Inteligente Estatal y Autonómica, es decir, el uso de fondos provenientes de la Unión Europea. A partir de aquí estamos trabajando ya en la elaboración de un plan estatal de investigación científico-técnica y de innovación, que es la primera parte, 2021-2023, que tiene que ser aprobado este año y esperamos que podamos presentar al Consejo de Ministros a lo largo del mes de diciembre. Preferimos los primeros días del mes de diciembre. Perdón. A estas cosas no me suelen pasar, pero alguna vez tiene que hacer. Bueno, hemos iniciado la estrategia con un plan de choque, un plan de choque que estamos en ello en el 2020 y que llega hasta 2021. Con ese plan de choque se intentará romper la inercia que tenemos en las inversiones, romper otro tipo de problemas que tenemos y luego tiene que venir seguido del plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española en lo que se refiere a ciencia e innovación, que durará, aunque en Europa podría durar hasta 2026. El Gobierno español pretende que sea aplicable de 2020 a 2023, ya que desde la Comisión Europea nos han comunicado que es toda la posibilidad de que podamos justificar dinero desde febrero de este año. Obviamente tenemos que basarnos, como dije antes, en la programación europea, en el programa financiero multianual, es decir, en Horizonte Europa, en los fondos FEDER, en el Fondo Social Europeo, que en el mismo periodo de 2021 a 2027, porque en este caso estamos alineados totalmente incluso en el periodo con la programación europea. Y como les dije al principio también, pues estamos alineados con el plan de acción de la Agenda 2030, aunque dura hasta el 2030, si no nos alineamos aquí, difícilmente llegaríamos al 2030 alineados. Les comentaba al principio que esto, una de las cosas que nos preocupan es cómo seguir la estrategia, cómo evaluarla a lo largo del tiempo. Para eso se constituye dentro de la estrategia un comité de seguimiento con representantes de los ministerios, de las comunidades autónomas, representantes del ámbito científico y empresarial, de las tres agencias financiadoras, de las agencias financiadoras en lo que se refiere a divulgación de la ciencia, que es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y evidentemente con otros sectores de la sociedad. Estos sectores y estos agentes son los que realizarán el seguimiento y la elaboración de informes anuales de evaluación de la agencia. Como les decía antes, con estos indicadores podremos establecer los planes estatales y sobre todo el segundo plan estatal en el año 24 a 27. Habrá indicadores del seguimiento del plan estatal y finalmente hemos constituido un comité de dirección del plan estatal que está presidido por la directora general de planificación de la investigación, más representante de los ministerios. Y les digo que hoy cuento con mi directora general aquí presente, a la cual le agradezco todo su trabajo en la elaboración de esta estrategia. Finalmente, les digo que para hacer este seguimiento tenemos que tener indicadores y cuáles son los objetivos que queremos alcanzar. Hemos usado 72 indicadores, tanto de ciencia como de innovación. En realidad aquí les voy a mostrar solo 29. No se los voy a mostrar, es para que vean que realmente hay un esfuerzo de selección adecuado y les agradezco su atención y me ponga a su disposición a las preguntas que quieran formularme. Creo que he cumplido. Muy bien, muchísimas gracias por el esfuerzo también de síntesis. Pasamos entonces a las intervenciones.